Eugenia, la China, Suárez y Nicolás Cabré se separaron en 2013 meses después de haberse convertido en padres de Rufina. Desde entonces, decidieron que todo terminara en buenos términos para que su hija sea criada, rodeada de amor. Esta vez, la actriz contó en una entrevista radial cómo ve la relación entre su niña y Laurita Fernández, que es la actual pareja de su ex, con cualquiera que Rufi esté feliz. Yo soy feliz, dijo la China el sábado en el programa Polino Auténtico, emitido por Radio Mitre. Quien la quiera cuidar y le dé amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante, agregó. La consulta del conductor Marcelo Polino fue a raíz de la tapa que publicó la semana pasada la revista Caras, donde se ve a los actores disfrutando de las playas de Mar del Plata con Rufina. En agosto pasado, la actriz sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores de Instagram con la primera foto del rostro de su hija con Cabré, que ya tiene 5 años. Días antes, también se había animado mostrar a Magnolia, la pequeña niña que tuvo en febrero de 2018, fruto de la relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Por su parte, la protagonista de Sugar había dicho sobre su relación con Rufina que, la conocía desde antes cuando su padre trabajaba en la obra de teatro y la llevaba a Lola Membribes. Charlaba más con ella que con Nico, dijo y luego, al blanquear el noviazgo, agregó, es la primera vez que me encuentro con este hermoso combo.